El plasma rico en plaquetas PRP es un tratamiento rejuvenecedor y anti-edad y hoy la doctora Jacqueline Romero nos cuenta un poco más al respecto. Doctora, siempre es un placer tenerla aquí con nosotros en The Latinos al Día. Y hoy vamos a hablar de algo que es muy innovador y que todavía muchas personas no conocen y es las inyecciones de plasma. Pero vamos a definir primero qué es el plasma. El plasma es el componente de la sangre que cuando se centrifuga se separa y contiene todos los factores de crecimiento y curativos. ¿Para qué sirve este tratamiento específicamente? Este tratamiento se ha estado usando ya por tiempo, más bien para las coyunturas, para los tendones, para los ligamentos cuando se han lastimado y directamente se le han inyectado en las coyunturas para estimular crecimiento y para fortalecer los ligamentos y los tendones. ¿Esos ligamentos y tendones pueden regenerarse a través del plasma o se pueden simplemente fortalecer? No, se regeneran porque fíjate que lo que contiene el plasma son los factores que estimulan el colágeno, la elastina, todo lo que se necesita para fortalecer. Es decir que esto sería una práctica maravillosa para muchas personas que quisieran evitar una cirugía. Sí se puede tratar, dependiendo de la cantidad de daño que se haya hecho, es lo que va a poder determinar, pero es una manera de no tener que entrar a un quirófano. Pero entonces estamos hablando de este proceso que se ha utilizado por mucho tiempo para las coyunturas y para lo que se conoce como los ligamentos, pero ahora entonces tiene que ver directamente con la belleza. ¿Y qué está sucediendo en este ámbito específicamente con el plasma y la relación que hay con la piel, por ejemplo? Bueno, era lo que te decía anteriormente, que el vampiro parece que tenía razón cuando al tomarse la sangre mantiene su belleza y siempre está joven, ¿verdad? Bueno, ahora lo que hemos encontrado es que esta misma plasma, que es autóloga, o sea que se extrae de la propia persona, sirve para ayudar a estimular la elastina y renacer el colágeno para mantener un poco la juventud. Y entonces, ¿cuántas inyecciones se necesitan para comenzar a ver una diferencia en la regeneración de la piel? En este caso, nosotras las mujeres que siempre estamos al pendiente de todas las técnicas de belleza, esto sería lo último y muy innovador, ¿no? Sí, fíjate que riesgo no hay en sí, porque es tu propia sangre, o sea que tú no vas a reaccionar contra eso, a tener un efecto adverso. Lo que inyecciones, no te voy a decir una cantidad porque eso también depende de dónde se están introduciendo y se quiere hacer en toda parte de la cara, más bien donde existen las arrugas, ¿verdad? Pero lo que se recomienda es un tratamiento que consiste de la cantidad de inyecciones que dé tu plasma para esa visita y que se repita por lo menos tres veces cada tres semanas, de tres semanas a un mes, para que continúe estimulando el crecimiento de estos factores. ¿Cuál es el efecto? Ya hablamos que no hay efectos secundarios, es decir, que es un tratamiento que no tiene riesgo, pero ¿cuál es el efecto que dura en la piel? Es decir, vemos las inyecciones de Botox o las inyecciones de otros tipos de líquidos que se ponen las personas en la cara, pero ya a los tres meses, cuatro meses, ya el efecto se ha ido. ¿Cómo es el plasma en este sentido? Bueno, el plasma continúa estimulando el crecimiento, o sea que el hecho de que te hagas el tratamiento hoy no quiere decir que ya de aquí a tres meses ya va a haber terminado, al contrario, eso continúa estimulando, se continúa trabajando para recobrar la elasticidad, regenerando las células. Cuando estamos hablando de esas infiltraciones que siempre a veces como que nos da un poquito de miedo, ¿son dolorosas o definitivamente no? Bueno, yo te voy a decir que mi experiencia ha sido que mis pacientes no se han quejado, más bien con los otros tratamientos que tienen que ver con ácido hialuránico o colágeno, sí es un poco más doloroso, el RAID-S es un poco más profundo, y incluso que a veces tengo que combinarlo con anestético porque sí es doloroso, pero te digo que la verdad se puede poner un anestético tópico y eso ayuda porque solamente el penetrar la piel, las agujitas son muy pequeñas y en realidad no he tenido a nadie que se haya abortado el tratamiento por dolor. Doctora, ¿importa la edad en este tipo de tratamiento? ¿Cuál es su recomendación para las personas que ya comienzan a llegar a una determinada edad donde las líneas de expresión se comienzan a ver y dicen, bueno, a veces es mejor prevenir que ya lamentar cuando ya hay una edad avanzada y las líneas de expresión están muy marcadas en la cara? Te voy a decir que a la edad de 30 años es cuando ya la piel comienza a que los efectos dañinos que han sufrido por muchos años ya no se pueden volver a regenerar, entonces más o menos a esta edad es que la mujer tiene que comenzar a darse más atención a lo que es su cutis, su belleza, pero te voy a decir, no importa la edad, no importa la edad porque siempre y cuando exista, sea un paciente que sea saludable, que no tenga problemas de digamos del hígado donde se hacen los factores, que no tenga problemas de coagulación, que no esté bajo tratamiento anticoagulante, algo así, esta persona no hay edad para esto, en sí es la fuente de la juventud. Bueno, maravilloso, así que como siempre la doctora Jackie Romero nos trae estas excelentes noticias, sobre todo para nosotras las mujeres, los hombres también se lo pueden hacer. Definitivamente, también sirve para la calvicia, déjame decirlo. Así, Carlos Zapata, atención, que sirve para la calvicia. Muchísimas gracias, doctora, y como siempre, estar en las manos de un médico, que aparte de eso, tiene manos para embellecer, es como que la combinación perfecta. Y recuerde que la información de contacto de la doctora Romero está disponible por medio de nuestro sitio, en la red www.delatinos.tv. Además, usted puede encontrar más en The Latinos Magazine, así que ya lo sabe. Ahora vamos a conocer qué tenemos en el calendario comunitario. Carlos, alerta con la calvicie. La Cámara de Comercio Hispana del Suroeste de la Florida invita a sus socios y al público en general a su Feria de Trabajo 2012, que se llevará a cabo el próximo jueves 15 de marzo, entre la 1 de la tarde y las 5 de la tarde en Hodges University, en el campus de Fort Myers, ubicado en el 4501 de Colonial Boulevard en Fort Myers. Alrededor de 25 compañías con oportunidades de trabajo estarán presentes en esta actividad. Las personas interesadas en buscar empleo o en cambiar de carrera están cordialmente invitadas a participar. Este evento es gratis para el público. Regresamos contigo, Maya, y a lo mejor las inyecciones son buenas para que puedas bailar y hacer de las tuyas. Claro que sí. Me duele la rodillita, claro está. Así es, y es un tratamiento perfecto que no solamente para la rodilla, también para el rostro. Así que, tremenda buena noticia para todos nuestros televidentes. Ay, doctora, nos veremos pronto entonces. Pero ahí te espero. Allí lo esperamos. Muchísimas gracias, doctora. Antes de irnos a comerciales, ¿contraindicación? Ninguna. Ninguna. Bueno, solamente eso si estás en tratamiento anticoagulante, porque es basado en las plaquetas que son necesarias. Perfecto, muchísimas gracias. Cuando regresemos, estamos de estreno con el nuevo video de Romeo, en el cual participa otro grande de la música. Y también tenemos en el elevador algo muy de lujo, ya que vamos a hablarles del glamour y de todo lo que ocurrió en la gran noche de los premios Oscars. Y más adelante, conozca sobre los servicios que ofrecen una casa de rehabilitación de pacientes. Así que hoy estamos, como siempre, dedicados a ustedes. A ustedes, a nuestros televidentes y, por supuesto, a la salud. Regresamos con más aquí de Latino Salud. De Latino, de Latino, de Latino.